El tic-tac del reloj Lo consiguió acumular Le regaló su voz La inundó con su mar Y al cantar la llevó A pulir el matiz De notas de color No recuerdo a ti Se olvidó De la sal El azul Me ayudó Se olvidó De la sal El azul Se apagó De la sal 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 De la sal